y qué tal bienvenidos al segundo vídeo tutorial del módulo 3 del curso de spring como ya habíamos comentado este vídeo lo vamos a dedicar a analizar un poco los ejemplos del workshop así que vamos a comenzar con iniciar el líder eclipse o mejor dicho el sts de spring entonces lo primero es crear el working set para el módulo 3 entonces con clic derecho new java working set y finalizar luego una vez creado el working set vamos a importar los proyectos del módulo 3 importante también fijarse en tener marcado que los proyectos los agregue al working set del módulo 3 y finalizamos este proceso puede demorar un poco bien y siempre al final de importar el proyecto es bueno hacer un maven con clic derecho sobre el conjunto de proyectos o el working set maven update project actualizar proyecto y seleccionamos y seleccionamos los proyectos ok entonces actualizan la dependencia de maven y todo lo que está configurado en los pom xml de cada proyecto bien ahora vamos a estudiar un poco analizar el proyecto request mapping y ver un poco cómo se compone un proyecto web es importante el pom.xml ver que estamos trabajando con spring context pero además estamos trabajando con web mvc entonces eso ya es un primer punto importante que hay que tener configurado en la dependencia de nuestro proyecto en la dependencia de nuestro proyecto en maven y luego podríamos tener dependencia serlet y jcp y jctl esto sería una estructura pom típica de un proyecto web con spring lo siguiente es ver un poco el web xml acá tenemos configurado el serlet dispatcher serlet de spring que en el fondo es el front controller del framework y es donde arranca spring spring mvc también tiene configurado el contexto web el serlet context y también el contexto de aplicación o root context eso se encuentra en el web inf dentro de spring ahí tenemos el root context un ejemplo simple por lo tanto no hay ninguna configuración específica y luego tenemos el serlet context y acá tenemos configurado el component scan para indicar en que package o ruta base se encuentran nuestros controladores anotados con el controller luego tenemos bueno he configurado el todo lo que es vista el view resolver esos serían los puntos más importantes y en el que he dicho context o root context no tenemos nada ya que un ejemplo simple sin entrar todavía en detalle a lo que es datos o lógica de negocio o bien trabajar con con bases de datos jdc con iones etc ve un poco la clase controladora ejemplo controller lo primero importante es que se usa controller para indicar que es una clase controladora de spring un componente muy similar a lo que era el estereotipo component incluso si vemos el detalle de controller observamos que es un component por lo tanto es un estereotipo y también del tipo component en el fondo para indicar que es un componente pero del tipo o estereotipo controller un controlador de spring también importante ver que tenemos anotada la clase con request mapping para indicar el primer nivel de url hola mundo entonces para poder invocar cada método del controlador cada método handler que maneja una petición tiene que pasar primero por hola mundo el primer método sería el por defecto ya que no se define ningún tipo de url mapping se fijan acá no hay ningún valor para la url al no tener valor automáticamente cuando se invoque la url del controlador va a invocar el método hola mundo con la vista uno luego tenemos otro método handler pero ya con su propia request mapping entonces en el siguiente método ya tiene una url entonces para poder invocar este método tiene que pasar por hola mundo y luego hola spring y así con cada uno de los métodos que están más abajo acá tenemos hola spring mdc que carga la vista 3 mi vista 3 luego tenemos spring core la vista 4 y así bien ahora veamos un poco sobre como se definen las vistas o los nombres de vistas una forma clásica es retornar un string y en ese string se define el nombre de la vista entonces acá se retorna un string y se define mi vista 1 entonces por lo tanto spring con el view resolver que se configura en el xml va a ir a buscar mi vista 1 punto jsp y sucede lo mismo con el ejemplo 2 retorna un string y va a buscar mi vista 2 punto jsp en el ejemplo en el siguiente método cambia un poco porque se retorna el objeto model and view entonces cada vez que se retorna el objeto model and view es necesario pasar el nombre de la vista una forma es mediante el constructor cuando se crea el objeto model and view y ahí se se define el nombre de la vista lógica como mi vista 3 punto jsp y se retorna el objeto model and view entonces el objeto model and view nos permite pasar datos a la vista y también definir el nombre de la vista y se retorna luego acá tenemos el siguiente ejemplo siguiente método mi vista 4 como tipo string y en el último método cambia un poco porque es void por lo tanto no retorna nada y tampoco se define en ninguna parte el nombre de la vista simplemente pasa un valor entonces cuando no se define el nombre de la vista y el método por lo general va a retornar un void entonces se asume como nombre de la vista el mismo nombre que va a tener la url el request mapping entonces hola mundo sería el request mapping de controlador por lo tanto hola mundo debería ser el el directorio donde se encuentra la vista por ejemplo si nos vamos a las vistas en web app web inf y views ahí vemos que tenemos hola mundo luego tenemos el segundo nivel ahí tenemos el segundo nivel por lo tanto el segundo nivel corresponde al nombre de nuestra vista jcp en este caso el url mapping es hola spring batch el nombre de la vista se te quiere llamar igual hola spring batch punto jcp entonces primer nivel es el request mapping de controlador segundo nivel es el nombre de la vista que corresponde al request mapping del método bien luego tenemos los diferentes formas de pasar datos a la vista usando el model map usando un map usando el model and view usando la interfaz model en fin son diferentes formas hay algunas que son muy parecidas que prácticamente es lo mismo por ejemplo model map al final es un map acá estamos pasando por argumento el método o bien estamos inyectando en el método un argumento del tipo map para poder pasar datos a la vista en este caso es un map de java corresponde a la interfaz map por lo tanto acá va a pasar una implementación concreta por ejemplo puede pasar un hash map en el caso del model map es una clase concreta implementada por spring que hereda o extiende de linked hash map es decir de una clase mapa map de java entonces al final el model map está heredando de un hash map por lo tanto usar model map o usar map es prácticamente lo mismo quizá usar model map es un poco más elegante donde está encapsulado mediante la herencia la implementación de un hash map de java luego tenemos la forma model and view que también nos permite pasar datos a la vista pero otra ventaja es que se puede definir también el nombre de la vista que vamos a utilizar en este caso por constructor o bien por método set mientras que con el con el model map y con el map no se puede asignar el nombre de la vista entonces ahí estamos obligados a pasar el nombre de la vista como un string un string bien y luego tenemos el model el model es una implementación ¿no es cierto? de de spring es una interfaz y va a pasar por argumento en el método un objeto concreto que implementa esta interfaz pero esta implementación también va a trabajar por debajo con un map de java entonces al final el model es muy parecido a lo que hace el model map o lo que hace el map básicamente su función es pasar datos a la vista bien bien entonces ahora vamos a ejecutar el proyecto pero como siempre antes de ejecutar vamos a hacer un maven install para generar el proyecto y para que se genere en el target el war que en el fondo es lo que se va a publicar en el servidor el war entonces ahora vamos a ejecutar en el servidor siguiente y finalizar bien y acá lo tenemos entonces por defecto si nos vamos al hola mundo va a ejecutar el primer método que es el método por defecto que está mapeado básicamente al request mapping de la clase al hola mundo ya que no se define el valor del mapping para este método para este request mapping pero el segundo sería hola spring el segundo sería hola spring y ahí pasa por el hola mundo y hola spring que sería el método hola mundo controlador hola spring el método y así con cada uno de ellos si nos vamos hola spring batch hola mundo hola spring batch y como la vista no se define de forma explícita la va a detectar de forma automática según el mapping url entonces hola mundo sería el directorio y el nombre de vista sería hola spring batch punto jcp entonces ya tenemos claro más o menos cómo funcionan los nombres de vista cómo se definen en el controlador qué pasa si no se define y el método es void y también cuál es la diferencia entre un model un un model and view que aparte de pasar datos a la vista nos permite asignar el nombre de la vista y también otra forma usando map directamente el map de java y su implementación model map que hereda de un hash map o un link hash map de java bien eso es todo por este video tutorial vamos a seguir con el ejemplo de interceptor en el siguiente video tutorial les habló el profesor del curso André Guzmán hasta la próxima más ¡Gracias!